Sí, yo soy Sebastián y nada, nosotros más que nada agradecerle a toda la sociedad, a todos los que colaboran, porque esto lo hacemos con colaboración de la gente de Salto y si no, no se podría llevar adelante. Y bueno, y a todos los chicos también, a todos los que van a ayudar para cuidar a los chicos, que tenemos unos cuantos. Arrancamos con 15 chicos y ahora están concurriendo 60 más o menos, así que se incrementó mucho. Y bueno, nada, a todos los que colaboran, el agradecimiento. ¿Necesitan más colaboración si alguien quiere acercarse? Sí, sí, recibimos, pero siempre se necesita, porque la verdad que se va incrementando mucho el número y bueno, siempre hace falta alimentos. La peña colabora muchísimo, la peña se encarga de todo lo que es leche, dulce de leche, todas esas cosas las compra la peña. Pero bueno, también los vecinos nos acercan así individualmente, tortas o lo que sea, y bueno, los sumamos a la merienda. Así que el que se quiera acercar... ¿Hay alguna forma de hacerse de socio también? Sí, sí, acercándose a la peña todos los días, a partir de las 5 de la tarde hay gente, así que los socios, el medio de sustento. Bueno, además se viene una nueva colecta de sangre. Y se viene una nueva colecta de sangre, que también acá los chicos tienen el cartelito, es el día 14. Bueno, y los esperamos todos también en la peña, es a la mañana, a partir de las 8 es. Así que bueno, mientras más sumemos a hacer mejor la colecta, aprovechamos el medio para difundirlo. Muy bien, muchísimas gracias.